¿Qué es la hipertensión y diabetes? Es muy relacionada con la hipertensión arterial, muy muy relacionada con colesteroles elevados y extremadamente relacionada, de acuerdo a últimas encuestas nacionales e internacionales, con el sobrepeso y obesidad. Por tanto, a la hora de tratar a ese paciente, tenemos que tratar no solamente los valores de presión arterial, sino también el paciente entero, que es lo que nosotros llamamos riesgo global. Los valores de presión arterial que debemos lograr a un paciente diabético son menos de 140-90. Debemos tratar su diabetes, sus glucemias, con hemoglobina glicosida de menos de 7. Debemos tratar si está relacionado a su colesterol, también tenemos que tratarlo arduamente. Y también con medidas no farmacológicas y farmacológicas, si es necesario, a su sobrepeso y obesidad, ya que es un paciente que tiene un elevado riesgo cardiovascular. Por lo tanto, a la hora de hipertenso y diabetes, no solo recordemos tratar cifras tensionales, sino tratamos el riesgo del paciente de una manera global. Gracias por ver el video.